Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias por ver el video! 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 todas estas tardes por medio de estas redes, de estos medios de comunicación, en los cuales Dios está llevando palabra a cada uno de aquellos que la necesita. Esa es también la labor que Él ha puesto en nuestros corazones, de aquellos que estamos ayudando al siervo, porque el pregonar la palabra es una de nuestras tareas, porque Él lo dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y por medio de estas redes de comunicación llegaremos allá y más allá de donde nosotros nos pensamos. Por eso es que cuando mi hermano me hablaba ahora, él decía que a veces si esto llega a trascender Venezuela, hay cosas que a lo mejor en otro país le estarán dando cierto sentido de lo que es allá esa palabra. Discúlpenos si en algún momento nos hemos, no extraviado, sino que por nuestro lenguaje coloquial, a veces decimos alguna cosa que a lo mejor no cuadrará allá. Pero mire, sépalo, el Espíritu Santo sí la va a hacer que cuadre. Así que estemos dispuestos en esta tarde a oír palabra de Dios por medio de este vaso, de este siervo que Dios ha puesto en este lugar, que yo lo que hago es, Señor, yo me encomiendo en tus manos, porque de mí, de mí propiamente, no tendría muchas cosas que decir. Por eso es que como la otra vez hablamos, ¿por qué predicas tú a Cristo? Esa es una muy buena pregunta, ¿por qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el objetivo? Eso es lo que nosotros estamos pesando. El motivo de que estos servicios estén saliendo por estos medios de comunicación es para poder libertar al que está atado, para poder alcanzar a aquel que no conoce. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es crear discordia, no es crear pleito, no, 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 no. Ah, eso sí, si Dios me pone y te digo la verdad, discúlpeme, pero Él lo dijo. Eso sí, Él no lo andaba fotigando en todo momento. Él le dijo aquellas palabras tan duras a aquella gente. Vosotros de vuestros padres el diablo soy. Es una palabra dura, ¿cierto? Pero Él no se lo andaba diciendo acá rato. Él en el momento oportuno en que Dios le permitió abrir sus labios. Dios, oiga, Él mismo dijo muy claramente, yo no hago nada si el Padre no me lo muestra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo no me mando yo mismo, porque yo me pongo en las manos de mi Dios para que Él obre, para que Él haga, para que Él desenvuelva todo lo que Él requiere de usted para que usted lo oiga, para que usted sepa que Él te quiere notificar las cosas ocultas que están por venir. Esas cosas que están ahí, que la gente anhela, pero todo con calma. Nuestro Dios no es un Dios que anda apresurado. No, no, no. Nosotros somos los apresurados. Nosotros a veces ni descansamos, pero Dios, Él es simple y llanamente esperando qué es lo que usted va a hacer. Él dijo lo que dijo, está aquí en su palabra, es la promesa del Espíritu Santo para hoy, para que te pueda guiar a toda verdad. y con este mensaje glorioso, que tiene un compromiso. El mensaje de la hora tiene un compromiso. Él mismo lo dijo aquí estando en su carne. ¿Cuál era el propósito de traer el mensajero en la última edad gentil, en este final de edad gentil? Ese profeta tenía que aparecer, y hacer lo que Dios le dijo que hicieran. Él no hizo lo que Él le dio la gana. No, no, no. Eso somos nosotros, que a veces no, yo no hago esto porque no me da, no quiero, no quiero. No, no, no. Aquí no vale eso, hermano. Tanto el siervo, nuestro profeta, el hermano William Mario Umbrana, y nosotros, tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo. De lo contrario, no va a hacer ningún efecto a la palabra, porque la palabra sin el Espíritu Santo, mire, mata, oye, la letra mata, pero con el Espíritu Santo dentro de ti, dentro de mí, lo que va a hacer es armonizar y vivificarla. Y todas esas ricas promesas que hay ahí son para ti y para mí. Por eso es que hoy vamos a continuar hablando, les dije la última vez que nos vimos, que iba a continuar con esto, porque quedé, mire, con una sola escritura, quedé como que dice, hagamos que la ratificación del pacto, que les dije que así iban a ponerle el nombre al tema, el cual vamos a estar desenvolviendo de ese día, que son tres partes, tres formas, como ya Dios lo ha representado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy. Porque el problema es que nos gusta hablar del Antiguo Testamento. ¡Ah, las maravillas, que pa' allí, que pa' acá! Y nos venimos al Nuevo Testamento, sí, con el Jesucristo vamos a ser, y vamos a ser, y vamos a ser. Y tu presente, ¿cómo está? Ese es mi saludo en esta tarde, hermano, porque tú tienes que saber cómo está tu presente ahorita. ¿Qué te interesa a ti que allá, que aparezcan las dos olivas y que aparezcan los profetas y cierren el cielo y hagan esto y hagan aquello? ¿A ti qué te interesa eso? Es hoy, ¡hoy! Lo que Dios quiere que tú reconozcas, que Él te quiere dar a revelar, es hoy. ¿Qué vas a hacer tú? Como un pacto chucuto, como un pacto que te lo dejaste, que te lo invalidadas. No, hermano, no te va a servir de nada. Yo vengo a reclamar mi herencia, ajá, y cuando ratificó ese pacto, usted vino y buscó al abogado para ponerse de acuerdo, mira, la herencia es mía, y debe mi herencia, y ajá, y ¿dónde está el testamento? ¿Dónde está, donde, donde, si ni siquiera lees la Biblia? Aquí está el pacto que Él hizo con nosotros. Pero no lo leen. Y cuando se les predica, cuando se les habla, no acepta. No es culpa mía, hermano. Por eso es que yo les digo, yo soy responsable de predicar la palabra. Yo soy un profeta, a lo que estoy repitiendo lo que ya las profecías han dicho. Como dijo Pablo, así te ha afirmado en ella, te las voy a recordar, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros, siempre los humanos, andamos como que despistados. Y no, nosotros no podemos andar, en este tiempo no. Basta los tiempos de antaño, de andar así, como que, como que pajarito en grama. ¿Usted comandó el pajarito en grama? Brincando, rara y alegre. Pilla aquí, come allá, y Él está alegre. No, ya esos tiempos se acabaron. Ahora es tiempo de velar, ahora es tiempo de que nos consiga en el plano que Él dejó, que nos consiga haciendo lo que Él dijo que teníamos que hacer. Por eso es que, en esta tarde, yo estoy en mitad, en el mismo libro de Gálatas, Gálatas, capítulo 4, Del 21 en adelante, vamos a estar leyendo, porque, en verdaderamente, mano, compartir la palabra de Dios es lo más hermoso que nos puede suceder. lo que tú puedas oír, porque tú puedes oír cualquier sermón, puedes oír cualquier programa, pero lo que es la palabra de Dios y tu Espíritu Santo en ti, aquello se va a convenir y va a sacar lo mejor, va a sacar vida eterna. Hermano, es vida eterna, no se conforme con menos, siempre, Dios quiere darte lo mejor, vida eterna. Así que yo te invito a que busques tu Biblia en el Gálatas, capítulo 4, del 21 en adelante. Mire lo que dice en sus palabras. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el del esclava nació según la carne. El del esclava. ¿Por qué? Porque no era conforme a la promesa. Más, él la libre por la promesa. ¿Ves? Ahí lo te repitieron. Lo cual es una alegoría. Pues, esta muere son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito regocíjate o estéril tú que no das a luz, prorumpid en júbilo y clamad tú que no tenías dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu? Así también es ahora. Poner cuidado porque por ahí vienen unos tiros, ¿verdad? De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, al leer su palabra, vamos a pedirle a él que él, este texto que hemos tomado, él lo desenvuelva y que, hermano, no, no, no le voy a pedir que aclare la vista. Yo le voy a pedir más bien que entone su oído porque a veces nosotros pensamos que queremos ver todas las cosas bien. Pero, ¿qué está oyendo usted? Si ustedes le están diciendo algo contrario a la palabra, no necesariamente lo estás viendo, pero lo estás oyendo. Por eso es que tienes que afinar tu oído a ver qué es lo que estás oyendo. ¿Tú eres de quién? ¿De la esclava o de la libre? Es una, es como dice, hay una alegoría. ¿Por qué? Porque al ser parte de una de esas dos te estás identificando claramente y óyelo, habla de las características de cómo es el hijo de la esclava tiene sus características y el hijo de la libre también tiene sus características y en esta tarde yo te voy a dar unas características que tienen el uno y el otro para que tú veas dónde estás tú parado, qué estás haciendo. No puedes estar pensando que eres de la libre y actuando como el de la esclava. Ahí hay algo porque hoy sucedió algo que les voy a comentar que yo, a mí me pasan las cosas y yo hago las cosas, yo veo las cosas y todo lo llevo a lo espiritual. Todo, hermano, todo. A mí no hay nada que no me suceda en el día que yo no ya me pasó esto porque esto, esto, así, la Biblia dice esto, así, así. Esa debe ser nuestra forma de vivir, hermano. No vivir la vida porque para adelante, no, así, llevé el martillazo y ya. No, no, por algo te llevaste el martillazo. Averigua, frena, frena a ver qué, porque me te llevaste el martillazo. Yo soy así. No sé usted, pero yo soy así. Y yo le pido al Señor no me quites eso porque eso me ayuda a mí a nutrirme de que la palabra no se equivocó. La palabra dice todas las cosas ayudan a bien a los conformes al propósito de Dios son llamados. Oiga, todas las cosas que dijo Job, recibimos puro y lo bueno de Jehová y no recibiremos lo malo. Job lo dijo, yo también lo digo, hermano. Por eso es que en esta tarde yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar para que Dios continúe en la labor que Él sabe hacer. amado Padre es algo muy, muy significante Padre en esta hora poder estar hablando tu palabra, poder exponer Señor conforme a las Escrituras que es la posición que tú quieres que tus hijos tengan. Que sepamos que nuestras características, nuestra forma de actuar, nuestra forma de andar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos nos identifica en uno de estos dos grupos. Por eso Padre ayúdanos en esta tarde a poder Señor si hay algo rasgo malo que no sea conforme a tu palabra tú me des visión y yo pueda vencer eso Señor yo pueda pasar por encima de todo obstáculo y usted me pueda dar la libertad plena de saber que usted está guiando mis pasos Señor eso es lo que nosotros en esta tarde queremos Señor y anhelamos Padre para eso está sucediendo estos momentos Padre en el cual podemos reunirnos y ver estos mensajes Señor por medio de estas redes y poder llegar allá Padre donde no llegábamos antes Señor porque tú sabes hacer el trabajo tú te has propuesto libertar a un pueblo ¿cómo? con la verdad y no con una verdad que yo creo que es la verdad no es que sea la verdad de tu palabra porque ni un tilde ni una jota de ella va a pasar pasará cielo tierra y mar pero tu palabra no va a pasar así que Padre toma la preeminencia y el control de todo mi ser Señor de mis labios Señor de mi mente Señor y usted eso que ha puesto en mi corazón Señor que pueda servir de ayuda a mis hermanos y aún Padre aquellas vidas que nos están viendo que no te conocen puedan ver que qué maravillas es la que tú haces por medio de aquellos que se rinden ante tu presencia y eso es lo que tú quieres con cada alma que no te conoce Señor que abra su corazón pueda entrar la fe por el oír la palabra de Dios y tu poder actuar en su corazón y lo más hermoso tú quieres cenar con él y él contigo Padre eso es lo más hermoso ayúdanos pues Padre porque te lo pedimos todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén bueno hermano como les dije acuérdense que la última vez hablamos que el pacto el pacto que Dios quiere que nosotros ratifiquemos él nombró las cualidades de ese pacto desde allá de Adán porque Adán hubo lo que hubo y Dios tuvo que sacarlos de donde ellos estaban muy plácidamente bendecidos pero por un error ellos rompieron ese pacto y Dios tiene que hacer otro pacto con ellos y ese pacto fue mantenido por mucho tiempo hasta que usted pudo por medio de la palabra establecer un pacto en el cual usted toma un hijo suyo y lo pone como un ejemplo palpable un pacto que ya no será puro hablado sino que ya era un pacto en el cual había de ver manifestado toda su gloria Abraham entendió eso pero cuando él vivió su vida él ni siquiera le pasó por la mente que ese pacto que le había sido dado a él allá no se cumplió en su hijo Isaac porque dice de su linaje pero ya le había tenido un linaje que debería ser como les dije debería ser él el 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 que tomaba la batuta que era Ismael porque era el primogénito pero que no Dios no le dijo Dios le dijo que el del esclavo no iba a heredar con el de la libre ya Dios estaba marcado allá Adán no pudo entrar otra vez y Dios tuvo que sacarlos del Edén porque no así como estaban no podían acercarse al trono de la gracia otra vez perdieron esa oportunidad pero era para demostrar la maravilla de él ay privada que Dios tan bueno si si Dios no hubiese permitido aquello como se manifestaba él como sanador como libertador como proveedor que que necesidad tenía Adán y Eva allá en el Edén cuál comida la tenía salud la tenía tranquilidad la tenía y tú hoy también la puedes tener que el enemigo viene a arrebatarte la sí 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 él te viene a arrebatar todo porque él cumple su palabra mire yo hablaba con este hermano y el hermano me decía hermano pero ¿quién cree usted que es Satanás? ah sí que es el Dios de este mundo no 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 él no es nada de eso él no es nada es lo que un ser un servidor de Dios lo que él lo que pasa es que él lo que tiene es un trauma como le decía él tiene un trauma ¿por qué? porque él sabe que no puede por ningún lado hacerse de esta palabra él no puede por ningún lado él lo que hace es que le da vueltita y te la pone medio ahí medio medio y ahí te da duro porque la palabra no es para medio medio sino la palabra es para la leña y el blanco el profeta decía que él le gustaba la cacería él decía que cuando él apuntaba él tenía que pegar en el centro cuando no pegaba en el centro él decía o está mal cargado el cartucho o tiene la mira mala el instrumento el el armamento por eso es que nosotros tenemos que vigilar este pacto que se nos fue presentado en Abraham él lo dice muy claramente pero si usted se da cuenta el Señor Jesucristo cuando él fue manifestado él si era el linaje correcto de Abraham ¿por qué? porque Dios permitió que ellos tuvieran una ley a la cual mire si usted tuviera que vivir la ley ahorita mire aquí hubiera un acuerdo a un montón soncísimos de muertos muchos demasiados hermanos si si no ve usted saque usted su cuenta ahorita como estamos en este mundo como están las cárceles llenas ¿por qué están las cárceles llenas? no, que se metió a loco no, no, no es que se metió a loco es que trangredió la ley y el que tiene que tener miedo es el que las trangrede el que no la obedece los que obedecemos la ley y vivimos las palabras de Dios no tenemos por qué tener temor el de la libre que era Isaac él no tenía temor de que lo echaran de la casa no, no él estaba confortado porque su madre estaba en el hogar su padre estaba en el hogar y él era el verdadero heredero no el de la esclava pero con todo Dios su rica y grande misericordia cuida de la vida de él de Ismael él no lo dejó que se muriera en el desierto porque Dios no es un Dios que odia no él es un Dios perdonador pero este pacto él Ismael no figuraba y por eso es que Satanás él no figura por ningún lado hoy presente Satanás no figura por ningún lado mire Satanás es conocido como el que no tiene cuerpo vaya usted y averigüe por qué Satanás no tiene cuerpo no podemos mirar a hacernos ver una foto y poder decir nada se parece a Luzben no hay nada que en la Biblia no hay nada que lo que lo describa para usted decir no si se parece a Luzben no hay nada escrito por qué será porque es que irrumpió el pacto él invalidó el pacto y no tanto que lo invalidó él mismo lo invalidó y él mismo se encargó de añadirles una cantidad de cosas al pacto que ya Dios había establecido y entonces por eso es que él se adelanta y hace que aparezca Ismael porque él como dice el profeta Satanás no es que lo sabe no él instruye él él como decía él él dice no este si ellos van a pasar dentro de 10 cuadras yo me voy a parar en la novena cuadra y le voy a meter pies para que caiga de nariz en la número 10 él instruye eso porque él sabe las promesas que tú te puedes agarrar y el té él echa alante a la gente a mucha gente le ha echado alante y los ha hecho comer el polvo de allá el polvo de la agonía ya los ha hecho comer ¿por qué? porque no violaron no confirmaron el pacto ¿cuál era el pacto hermano? el pacto no es ser miembro de una de una iglesia no es estar sentado en una iglesia no es pertenecer a una organización no el pacto es que él prometió algo hermano y ese pacto si usted no lo ratifica nunca va a poder ser suyo usted se imagina tremendo pacto que él hizo antes de irse de esta tierra ¿cuál fue el pacto? por eso que el pacto no es que fue allá no es que continuamente el pacto sigue tiene que ser ratificado porque usted no puede vivir con el pacto de Abraham con el pacto de Isaac con el pacto de Jacob con el pacto de todos los patriarcas usted no puede vivir de eso usted tiene que tener su propio pacto que usted tiene con él si no va a ir pregúntele a Gedeón Gedeón tuvo que hacer un pacto con Dios Gedeón y Gedeón reafirmó el pacto cuando él acepta aquello bueno si está bien ajá y él estaba confirmando el pacto cuando él decía espera perdona si 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 soy inquieto porque pero yo quiero que que llueva aquí él puso los vellones porque él quería ir seguro en ese pacto hermano tú tienes que ratificar tu pacto para estar seguro hoy el pacto es que dentro de ti tiene que haber espíritu santo si no hay espíritu santo hermano mire brinque salte zapatea y usted no va para ningún lado lamentablemente hermano yo no te puedo decir como dijo el profeta el hermano Abraham dijo yo no oro más por América porque el profeta dice eso porque América rechazó votó el pacto que Dios había hecho con ellos porque porque un mensaje que llegó como las manifestaciones de dones lo menospreciaron lo tomaron como al profeta lo quisieron tomar como un payaso de circo por decirlo así así ellos querían al profeta ellos querían al profeta nada más porque el profeta se paraba y Dios daba revelación Dios se cumplía la revelación que él decía y Dios por medio de él aquel don que le fue dado la gente era sana pero es que Dios no quería pura sanidad del cuerpo Dios quiere la sanidad de tu alma eso es lo que Dios quiere para que Dios quiera la sanidad de tu cuerpo si mañana te vas a morir o es mentira vaya y preguntarle a Lázaro ¿de dónde sacó Dios a Lázaro? hazte esa pregunta ¿de dónde lo sacó? cuatro días cuatro días hermano el hombre metió allá y con una piedra encima en la puerta vamos a suponer que estuviera como dice mucha no se murió se metió una mandragora porque a la gente le gusta hablar lo que le conviene hablar ajá ¿cómo es que todo el mundo lo estaba llorando? es que la gente ya en la antigüedad se tomaba muy a la ligera así la muerte de alguien o todavía ahorita con esta pandemia que en verdad que ya la muerte mucha gente la tienen como que será verdad será mentira esa poca gente que está muriendo por ahí no eso es mentira que el gobierno dice que es mentira eso son puras mentiras que dice el gobierno yo te voy a hacer una pregunta ¿y a ti qué te interesa eso? lo que te debe interesar es que el próximo no seas tú chico eso es lo que te debe interesar que el próximo muerto no seas tú pero no muerto destacado sino muerto espiritual ¿por qué? porque mira por ahí anda el candidato que te quiere invalidar tu pacto lo que Dios te dio la promesa del Espíritu Santo es lo que él te va a hacer la vida de cuadrito para que tú creas que no hay Espíritu Santo para que tú vivas una vida tranquila una vida que odias a las personas que no amas esas son las características que todavía hoy presentan los hijos de la esclava los que andan conforme a la carne los que predican el evangelio por ganancia por deshonesto o por truanería o porque por envidia ¿hasta cuándo vamos a aceptar nosotros esas cosas? porque es más fácil aceptar el Espíritu Santo ahí donde tú estás es más fácil aceptar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro de ti te va a hacer que toda esta palabra sea vindicada en ti ¿por qué? porque el profeta de esta edad él lo dijo él lo dijo nosotros o sea él se está incluyendo nosotros somos los llamados los últimos de esta edad gentil los últimos creyentes de esta final de la edad gentil somos los que vamos a revelar a Jesucristo al mundo ¿pero cómo? peleando llorando ¿o qué? o a reclamar tu pacto ratifica tu pacto eso es lo que Dios quiere no que estés peleando con los hermanos no que le andes averiguando la vida a los hermanos para despecharse de encima mire no trabaje no le acepte ese trabajito ese trabajito es de Satanás no lo hagas tú porque si no eres por el linaje del esclavo porque Ismael hasta el sol de hoy ese linaje pelea con Israel porque lo natural lo carnal tipifica lo espiritual en que bando estás tú chico en esta tarde Dios lo que te quiere dar a conocer es que mira un momentico porque vamos para allá hermano todavía estamos hablando de el Nuevo Testamento mezclando el Antiguo y el Nuevo hermano mire es que la palabra de Dios va para adelante y para atrás y no se contradice no se contradice por eso es que hoy no se va a contradice y tampoco hoy presente no se contradice no hermano no 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 hay manera ah que 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 tu líder que tu pastor que tu ministro te diga lo contrario y tú te lo creas bueno ese es problema tuyo él va a dar cuenta él va a dar cuenta ténganlo por seguro que él va a dar cuenta ellos saben que van a dar cuenta porque la Biblia lo relata la Biblia lo advierte usted cree que la Biblia está escrita ahí esos pasajes bíblicos están escritos ahí es porque para llenar para llenar bulto ahí en la Biblia no hermano no no es así por eso es que Dios quiere que tú ratifiques el pacto que si tú vas a ser obediente al pacto que si tú en verdad quieres el Espíritu Santo porque hermano mire sin el Espíritu Santo usted no va a poder ratificar el pacto que él ha hecho contigo ¿por qué? porque en estos días yo hablando con mis hermanos yo decía tremendo cuando yo en la en la última vez que estuvimos hablando de este ratificando el pacto yo le dije a ustedes que Judas Judas uno de los discípulos del Señor este él la tendencia de él tomó la tesorería como ministerio vea ponga cuidado él toma la tesorería eso le trajo perjuicios a él mismo por eso es que yo les digo hermano yo yo no estoy nada en contra de la prosperidad no 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 pero a mí el profeta me asevera que si yo soy prosperado eso no significa que Dios está dándome palmaditas en la espalda eso no es una señal ah ah y tampoco es una señal que soy pobre tampoco es una señal de que Dios me desprecia no mire esos 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 hijos de la del esclavo pregonan mucho prosperidad y el alma chupas para adentro el alma raquítica y el cuerpo gordo hinchado parecen unos puercos hinchado y yo me pongo a pensar Dios él no quiere que eso sea así porque si Juan Juan es el que dice o o Judas que dice que nosotros seamos prósperos y que tengamos salud eso lo dice la palabra entonces ¿por qué nosotros nos vamos a empeñar en mantener un estatus en mantener un privilegio bueno ese es el mismo espíritu que tuvieron aquellos que persiguieron al Señor Jesucristo en su tiempo es el mismo espíritu hermano no ellos no van a ceder lo que han obtenido por medio de la mentira por medio de su yuzgar al pueblo no quieren perder eso pero este profeta de que se jactan tanto él cuando vio que la cosa iba mal los agarró eh por un momentico paren eso ahí que es lo que ustedes están diciendo eso no lo dice el pacto que yo que yo tengo firmado ratificado con Dios ustedes están equivocados eso no es así y él le dijo yo los hago a ustedes responsables él lo hizo él de una vez marcó cuál era el pacto que él había ratificado él ratificó el pacto que él estaba con el Espíritu Santo queriendo que las personas tuvieran un acercamiento más íntimo con Dios no que él iba a ocupar el puesto de Dios no el profeta dijo que váyanse ustedes con sus cosas por allá a lo que en otro lado pero porque me lo hubiesen hecho los enemigos yo lo acepto pero de ustedes mis preciosos hermanos hermano no ese no es el pacto cuál es el pacto hermano Espíritu Santo el pacto que tú tienes que ratificar es con el Espíritu Santo en ti no es que tú me andes no es que tú ahora en adelante yo voy a hacer el no no me vayan a poner ese nombre porque de una vez les digo váyanse por otro lado el ratificador de pacto no no yo no soy ningún ratificador de pacto yo tengo que hacer el mío yo tengo que reclamar como José yo voy a reclamar Calefer que dijo yo quiero mi monte yo quiero mi monte mi pacto yo quiero señor ahí está el pacto ahí está el el escrito que tú dejaste ahí está las características que tiene cada uno entonces cuando se te diga y usted se ve nada pero yo tengo algo parecido a Ismael sacúdase eso hermano sacúdase y ratifique el pacto con el Espíritu Santo eso es lo que usted tiene que velar lo que tenemos que velar es lo que Dios quiere que tú conozcas hoy porque hermano mire aquí no hay vuelta atrás que el que conozca esta verdad y escuche la palabra predicada correctamente sin adulteramiento y usted se quede echado ahí en esa silla y no procure obtener eso te va a tocar oye mire escucha esto es doloroso lo que te voy a decir no se me vaya a poner bravito yo pero te voy a decir algo duro pero te lo voy a decir calladito así calmado como dice el profeta yo quiero que esto penetre allá en tu corazón mira deja de ser simulador quien fue así de ser tracalero de no querer perder una todas las que desganar porque tú vas a tener que enfrentarte de frente a ese ángel que no te va a perdonar que la biblia dice que va delante tuyo y no te va a perdonar nada hermano porque porque él lleva una comisión él lleva algo ya que Dios ha establecido que le ha dado una orden y si tú no lo obedeces él no va a tener misericordia de tú no va a tener misericordia de tú él va a tener misericordia de lo que hay dentro de ti cuando él ve ese pacto y que la señal está en el lugar correcto él va a pasar de largo pero al ver que no hay nada no hay pacto confirmado mire ahí te viene no vas a salir de una y si no eres de él vas a ser cortado o como dice el profeta hay veces que Dios tiene que llevarse a sus hijos por su tercadés los tiene que cortarlos antes de tiempo y llevárselos para que no sigan dando malos espectáculos te estás dando cuenta y este joven que que dice la biblia que te acuerdas de estos gemelos Jacob él hizo la barramuncia que hizo y él se fue y se metió en otra iglesia por allá escucha poned cuidado yo no estoy haciendo alegoría aquí a nadie yo no estoy diciendo fulano no no te estoy diciendo lo que está en el relato él se cansó de trascalear a su hermano y trascalear al otro y se fue a trascalear a quien a otro por allá a otra iglesia y allá se presentó como 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 no no si somos linaje somos iguales somos la misma la misma mismo linaje hermano mismo linaje seguro que te estás en el mismo pacto que estoy yo hermano el pacto me calga a mí en desespero en agonía en aquella cosa que yo les digo hermano yo les digo hermano yo no quiero andar hablando otra cosa y si hay que hablar cosas porque uno tiene que sus quehaceres sí hágalos tenga sus quehaceres pero que eso no te estorbe hermano para tu momento allá íntimo con Dios que ese Espíritu Santo te lleve allá al lugar secreto allá en lo profundo a intimidar con Dios a que tus cargas él las lleve hermano porque él dijo venid a mí todo lo que está ahí trabajado y cansado ahí está está viendo ese pacto pero si tú no te aferras a él lo confirma para ti no vas a tener descanso no lo vas a tener porque Jacob eso que él se hizo de esa promesa de esa primogenitura es lo que nosotros hicimos como gentiles nosotros no éramos dignos de recibir gracia mas a él le plujo cegar a su pueblo y que la gracia pasara a nosotros los gentiles ¿pa' qué? para que nos volviéramos almidonados execrantes odiadores incumplidores no es malo el profeta dice que mire que cosa tan terrible que gente creyente de este mensaje este no entiendan que nosotros no estamos aquí para andarle cerrando la puerta a la gente no es más nosotros ni siquiera vamos a cerrar no va a pasar como cuando no es usted cree que no es cerró puertas pone cuidado allá natural aquí hoy presente espiritual ¿tú crees que tú vas a cerrar las puertas? no tú no vas a cerrar puertas el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y en cada uno la va a hacer conforme al tiempo necesario y correcto aquí no va a haber nosotros somos como un árbol nosotros somos los frutos mire usted se imagina un árbol vamos a decir un árbol de mango bueno yo conozco uno pero le voy a decir porque usted nunca ha visto un árbol de mango que se maduren todas las frutas al mismo día si pasara eso ¿qué pasaría? habrían pérdidas porque ¿quién se va a comer tantos mangos? póngase que un mango que yo tengo una mata de mango en mi casa y eche 100 mangos y nosotros somos 5 en la casa usted se imagina en un día comernos 100 mangos 5 personas no no y nos vamos a cansar y usted y mañana y mañana por eso es que nosotros debemos ratificar nuestro pacto porque hay otros que vienen detrás de nosotros que vienen empujando con furia estoy hablando de esos jóvenes que Dios está llamando a esos jóvenes que Dios les ha tocado la puerta y los ha despertado y les ha dado lo que tiene que darle porque es que el tiempo ya no es más ese pacto tiene tiempo de vencimiento hermano eso no puede ser si tiene fecha de vencimiento ¿por qué? porque él dice en su palabra que cuando él pase a lidiar con los sus pueblos con Israel para nosotros ya no hay más chance de nadie ser salvo yo aquí brinque salte todo lo que usted quiera usted no ya el pacto fue ratificado y todo fue cumplido vino la sentencia vino el juez vino el abogado hicieron la repartición y te quedaste por fuera ¿por qué? porque no viniste a la reunión allá no la reunión aquí conmigo no, 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 no por eso es que Dios permitió que con esto que está pasando tengamos estas restricciones para estarnos congregando porque Dios te quiere allá en los secretos allá allá no vas a andar buscando ni al pastor ni al los hermanos para que oren por ti no, 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 no mire hermano Dios está Dios le está dando la vuelta a esto quitándonos la cantidad de cosas que tenemos complejos que tenemos nosotros eso es complejo hermano si Dios es tu sanador está bien yo no me voy a negar la oración pero y y entonces ¿qué está haciendo Dios contigo? si Dios te tiene en la iglesia es para que tú pidas la oración y yo ore por ti y Dios te sana y tú ¿qué estás haciendo? vas a seguir aplastado en esa silla por eso es que Dios hizo lo que hizo y cuidado tenga lo que el pacto que te tiene que ratificar mire hermano muchos andan pensando que esta es la apretura ¿cuál apretura? la apretura van a venir por tú y por mí personalmente dígame a mí a mí me van a buscar como palito al romero nada aquel que se la pasaba ya que decía que esto que lo otro que venga yo sé que cuando me empiecen cuando me vengan a buscar que me van a pegar aquí chácata ¿qué pasó? ¿se acuerdan a los que estábamos en la cárcel? ¿qué pasó? ¿qué pasó hermano? ¿se acuerdan? ellos lo experimentaron se los llevaron presos ¿y qué pasó? ¿qué pasó? vea la Biblia ese es el pacto nuestro hermano por eso es que quiere que tú lo ratifiques porque es que eso es para ti para mí eso no es para qué eso no son inventos hermano este pacto no tiene inventos mire lo que es que el diablo te le quiere añadir a tu pacto cosas que no están en la Biblia ¿por qué? porque tienes que tener el encuentro con ese ángel ¿y qué le vas a decir? mira tú sabes que sí estaba con la pandemia y tú sabes que nadie y tú no me acalzas la plata y tengo que trabajar más y no puedo tremendo Dios te está mandando Dios te encerró a juro y tú te saliste ¡ach! Dios nos trancó por todos lados y no yo tengo que estar en la calle ¡ach! Dios está la obediencia no no hay que obedecer al César dime en qué parte de la Biblia dice que no hay que obedecer al César el Señor Jesucristo ¿de quién el arroz de este que está aquí en esta moneda? ¡el César! ¡pues odienlo! ¡mátenlo! Él dijo eso como muchos pretenden porque no le gustó un fulano que lo maten él no lo hizo él dio el ejemplo hermano y eso es un ejemplo y cuando y cuando le vinieron a cobrar los impuestos no paguen los impuestos no hagan no le hagan caso de esto de lo otro eso es todo eso es mentira no él dijo Pedro ve y pesca el pecado y paga por ti y por mí entonces ese es el de la libre el que nos dio el ejemplo el que nos marcó la pauta porque tú quieres hacer lo contrario no será que tú le estás jugando a los dos bandos porque el que les vea a los dos bandos no va para ningún lado Dios Dios no va a aceptar mire el profeta lo aseguró lea los mensajes porque usted dijo nosotros no tenemos por qué vivir una vida mediocre oiga una vida mediocre usted cuando no vive con el Espíritu Santo no vive con la palabra y no vive con el mensaje para ti para aplicatelo a ti no para aplicatelo a los demás para aplicatelo a ti no para cerrar la puerta a los demás no para ti con esas tres cosas usted vive una vida mediocre mire el profeta dijo que en verdad que él lo dijo muy claro yo no puedo después de esta experiencia que he obtenido con Dios no puedo ser el mismo William Marion Brannock y en verdad hermano usted cuando llegue a tener la experiencia del Espíritu Santo usted no va a ser el mismo usted tendrá que ver hermano que es lo que usted está haciendo porque hermano no va a ser fácil usted tiene la amplitud Dios abrió el círculo yo no entendía hermano porque el profeta en ese momento él dijo eso simplemente él lo dijo hermano brannock aquí estamos discutiendo que no que usted con su esquina loca usted no va con nosotros nosotros aquí vamos para el cielo nosotros que estamos aquí el círculo aquí nosotros y el profeta los miro y dijo pues yo haré el círculo más grande y los meteré a todos usted sabe por qué porque el Dios desde allá desde Adán él abrió el círculo era para que mire era para que Dios hubiese exterminado tanto a Adán como a Eva Dios lo podía hacer hermano por qué no quién se lo podía prohibir nadie pero él abrió el círculo después esa promesa que tiene que ser ratificada ese pacto viene el cumplimiento del pacto él mismo él dijo que él mismo vino a reconciliar al hombre consigo mismo usted sabe ese privilegio y entonces él allá en la cruz del calvario como le conté la otra vez de los dos ladrones uno pidió uno pidió mal no le dio la gloria a Dios tú vas a salvarte a otros salvarte a mí y salvarnos a nosotros él mire mire lo que hizo el hombre renegó negó la gloria de Dios pero quería el beneficio de Dios cuidado en lo que tú estás oíste tú que me estás oyendo cuidado con lo que tú estás haciendo porque tú tienes la oportunidad de ratificar el pacto correctamente con el Espíritu Santo si no de lo contrario mira ponte en este en este en este ejemplo que te voy a dar ahorita no le dio la gloria de Dios y le dice salvarnos él se metió el otro ladrón que estaba él y el poco gente que estaba ahí que viendo la crucifixión ajá lo hizo mal lo hicimos mal porque yo mucho tiempo lo hice mal hermano yo siempre eh para la gloria de Dios hablaba con mi hermano en este mes yo cumplo 25 años de casado de bien casado de feliz casado de una armonía preciosa eso es lo que yo tengo que hablar de la gloria de Dios porque mire para mí usted quiere que le diga algo esta palabra se cumple en mí yo soy perfecto allá usted si usted no quiere repetir esa palabra pero yo soy perfecto ¿por qué? porque tengo al perfecto por dentro ¿por qué? porque es una promesa que él hizo ahí vosotros tenéis que ser perfectos ¿como quién? como vuestro padre que está en los cielos es perfecto entonces yo soy perfecto no es que voy soy y para la gloria de Dios la Biblia me dice a mí que el que consigue esposa ¿qué dice la promesa? ese pacto yo lo ratifique lo tengo hermano 25 años teniendo ese pacto y ratificándolo cada año señor gracias porque tú me diste una esposa y el que consigue esposa dice consigue la gracia de Dios chacho ¿qué más queréis? ¿qué más quiero yo hermano? pregúnteme ¿qué más quiero yo? yo le digo por eso es que yo estoy ratificando mi pacto te estás dando cuenta hoy te conviene a ti ratificar ese pacto que Dios ha hecho contigo pero pone cuidado porque el otro te lo quiere invalidar y sigamos con el ejemplo del porque a mí no se me pierde el hilo hermano yo soy muy despistado en las cosas de aquí de la tierra se me olvidan como les dije se me olvidan hasta donde dejo los lentes muchas veces pero de la palabra de Dios mire eso va para aquí va para allá voy allá vengo y el Señor sigue en el hilo de lo que Él está hablando hermano porque yo me dejo dirigir por Él yo no hablo de mis propias palabras porque si fuera así hermano yo no tengo tanta ¿qué tengo yo hermano? ¿qué tengo? ¿sabes lo que tengo yo? Espíritu Santo dentro de mí tengo perfección dentro de mí tengo el cumplimiento de toda su palabra en mi ser que el enemigo me daño y lo he hecho así y déjelo que venga yo no le tengo miedo como dice hay una propaganda que antes salía de Cocosete yo no le tengo miedo al coco yo me lo como así dígale usted a Satanás no le tenga miedo a Satanás dice la palabra resistir al diablo ¿qué dice además? y va a tu lado no y de vosotros huya y huir cuando una persona está huyendo cuando una persona huye no va caminando poco a poco va y mire ese machetado corriendo a todo lo que pueda porque sabe que no no le van a dar no le van a dar caramelito entonces resista hermano resistamos y hagamos las cosas correctamente porque este ladrón él se quiere llegar a la gracia de Dios pero con una reclamadera ¿qué estás haciendo? por eso que estoy diciendo ¿qué estás haciendo tú con ese pacto que él te ha dicho? estás puro reclamando señor dame dame dólares dame carro dame casa dame un avión dame esto ¿por qué no pedís el Espíritu Santo? eso es lo que tú tienes que pedir señor Espíritu Santo yo tengo una hija la hija mía mayor que cuando cuando muchacha ella se pegaba y uno está bien muchacha te voy a andar tomate doble andá andá copate la chupeta porque se pegaba y yo le decía ahorita mayor de edad le digo mi amor te amo mi negra tú sabes que eres lo más precioso que Dios me ha dado porque cada hijo es un tesoro y yo le digo a ella ahora tú tienes que tener un encuentro con Dios tú eres mi mejor mi mejor tesoro pero te digo algo mi negra ahora así como fuiste en aquella vez que futigabas y conseguías lo que querías ahora futiga reclama ratifica tu pacto de Espíritu Santo reclamándolo para ti y mira y Dios te lo va a dar pero hazlo y después que el Señor empezó a lidiar con ella mire si yo antes no es que era relajado mi esposa me decía que yo era muy tranquilo pero no no era eso era que ya Dios estaba empezando a lidiar conmigo que ya yo me cansé como padre me cansé de darle la laca la laca la laca la laca la laca y los muchachos no hacían caso se ponían peor hasta que un día llegó el Espíritu Santo me vino a mí primero vino a mí úyelo primero vino a mí teniendo muchos años en la iglesia pero él vino a mí y desde ese día no soy el mismo ratifiqué mi pacto y de ahí en adelante hermano mire diablo que se me atraviese diablo que le paso por encima porque no me interesa a mí no me interesa a mí no me interesa lo que anda haciendo Satanás mucha gente anda pendiente de las medios de comunicación de lo que está haciendo el millonario a mí que me interesa eso hermano a mí lo que me interesa es que yo tengo que tener ratificar mi pacto y tenerlo confirmado y no ser no reclamó como este como este ladrón que le decía bueno tú no le dio la gloria a Dios pero el otro ladrón vea ponga mucho cuidado lo que le voy a decir para que usted vea el otro llega y le respondió chicos tú y yo somos merecedores de esto pero él no ha hecho nada vea él empezó a reconocer que Dios no Jesucristo no estaba ahí porque él había hecho algo malo ellos sí sabían que ellos estaban haciéndolo malo y se merecían eso él empezó a reconocer la grandeza de Dios y él pero él este ladrón aunque él le dio la gloria a Dios si usted se pone a dar cuenta él resultía acontece que él cuando él pide él pide para él solo fue egoísta porque él le dijo al señor eso que usted en la cruz del caballo señor acuérdate de mí cuando vengas estás en tu reino estás oyendo lo que dijo acuérdate de mí él no dijo acuérdate de los del que estás del otro lado y acuérdate de toda esa poca gente que está ahí pero el Dios rico en misericordia que es el mismo Dios de hoy hermano que hizo él que dijo él lo mismo que dice hoy él hoy dice todo aquel que caiga en error Dios y se levanta se arrepiente de su pecado de su maldad y viene y cuando se consagra y sigue los pies y viene la sangre yo lo vuelvo a limpiar ¿a dónde es que se dio hoy? ¿a dónde? cuando hay que están cizañando la gente metiéndole rencor a la gente metiéndole odio no lo tengo junto con esa iglesia porque eso hermano deja de hacerse ese trabajo de Satanás ese es el trabajo de la esclava de la descendencia de la esclava ese es el trabajo de ellos no el tuyo ni el mío el mío es demostrar lo que él mostró en la actitud del Calvario ¿qué dijo él? padre perdónalos porque no saben lo que hacen hermano es lo mismo hoy eso es lo que Dios quiere que tú reconozcas hoy que tu pacto hoy es lo mismo él está expandiendo sus brazos para que venga todo aquel venid a mí todos los que están ahí trabajados eso es lo que él te está haciendo ese es el pacto de hoy no el pacto miserable que tienen muchos egoístas egocentristas calumniadores no eso son la característica de los hijos del esclavo por eso hay que poner cuidado si tú eres un criticón te gusta andar hablando de tu hermano te gusta andar sacándole los trapitos a los hermanos cuando el señor dice que él lo echó a la profunda de la mano tú eres un tremendo submarinista además yo no sé cómo haces para llegar allá porque claro la inspiración de satanás te hace ir allá y te mete cabeza allá en lo lejos pero no puedes ir allá a los secretos imagínate vas tan lejos sacarle los pecados al hermano pero no vas a ir ahí a la chequina ¿qué te parece? ahí a lo profundo que está ahí mismito ¿qué es como clávate de rodilla y de cabeza en el piso y gloria de barriga como tú quieras pero búscalo a él ah no pero vas más lejos allá a donde Dios echó los pecados de todos mis hermanos que los cometieron sí los cometieron pero se arrepintieron ¿y qué vas a hacer? ¿te lo vas a comer? ¿lo vas a vomitar cada vez que lo vi ahí? ¿esa no es la característica de un pacto de un Dios grande misericordioso? no ese pacto no es de Dios ese pacto es de Satanás que él es el vino a matar untar y destruir él no vino aquí a juzgar al pingmí no nosotros estamos en guerra hermano nosotros aquí no estamos para andar vigiando a los demás estamos en guerra cuando se está en guerra hermano todo el mundo tiene que andar pendiente todo el mundo tiene que saber que carga un armamento para pelear y resulta que tú cargas el armamento el pacto la instrucción tienes todo lo que Dios te ha dado y andas dormido viene el diablo y pasa coleto contigo odias al hermano no amas al hermano no amas a tu prójimo no cumple los mandamientos tú no eres perfecto porque tú que soy débil que Pablo lo dijo deja Pablo quieto te agarras de Pablo puro eso pero cuando Pablo él habla de él dice no creo de lo alcanzado la perfección habla Pablo léalo ahí en alguna de esas epístolas está por ahí cuando dice eso pero más bajito como tres pero nosotros que hemos alcanzado la perfección y entonces tú preferís quedarte que no la tenés yo prefiero quedarme que ya la alcancé la tengo soy perfecto mostrame tú lo contrario para que tú me puedas mostrar lo contrario que yo no soy perfecto vas a tener que hablar mal mío y ese no es trabajo de Dios mire bastante problema tiene aquel hermano que cayó que Dios lo está levantando que Dios lo levantó y tiene demasiado problema compañero de hacerlo recordando hermano hasta más ese no es trabajo mío ese es trabajo del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que lo va a levantar con su sangre lo va a limpiar y todo es él yo no hago nada yo lo que tengo que hacer es lo que él ha hecho en mí que amor amar amar a mi prójimo como a mí mismo yo nunca voy a agarrar y me voy a dar el trastazo en la cabeza no yo no ni me voy a decir ni me voy a agarrar a golpe yo al menos que esté loco un loco si lo puede hacer pero nosotros no somos los tales hermano pero eso es que te conviene y nos conviene confirmar el pacto no trastemos no le demos más larga a esto porque ya oíste el relato de lo que el pacto hizo en el Nuevo Testamento ahora vamos al presente hermano vamos hoy que es lo que Dios te quiere dar a conocer hoy ya estás viendo te ha dado unos tips muy buenos vamos a seguir aquí está esta escritura que es la tercera para que tú veas que Dios se perfeccione en tres esa está en Hebreos Hebreos 10 creo que sí que a Hebreos 10 versículo 15 lo leemos y dice así su palabra este ponga cuidado no otro este este la palabra este ¿de dónde estamos? me perdí no me llaman ¿dónde leían? el 15 leemos y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo estás viendo quién te está atestiguando de ese pacto te estás dando cuenta quién es el que te atestigua mire léalo el 10 15 léalo mire dice y nos atestigua quiere decir que lo asevera lo promuega lo dice el Espíritu Santo ¿verdad? porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después ¿de cuáles? ¿de aquellos días? ¿de cuáles días? de allá de Adán del Nuevo Testamento y de hoy hermano mire ahí está léalo la promesa está ahí es tuya es mía pero no te dejes invalidar no dejes no dejes que te pongas la mente neutra no que hay que poner la mente neutra para no tener nervios ponga cuidado yo la mente neutra es un campo para que Satanás te tome la mente nosotros en ningún momento tenemos que tener la mente en blanco no hermano así no dice la palabra mucho cuidado con lo que esos pregoneros andan haciendo por ahí porque le están añadiendo cosas que no son te están alterando el pacto no que si no vienes a mi iglesia tú no vas a ser salvo si tú no crees el mensaje de la hora tú no vas a ser salvo yo los reto hermano que me busquen eso en la Biblia yo los reto a quien sea el más pintado sea sea quien sea a mi no me interesa demuéstreme que en la Biblia dice que el que no cree este mensaje traído por el profeta William Riumbrana no va a ser salvo para que usted se dé cuenta el profeta todo momento él apuntó fue a Jesucristo él no apuntó a William Riumbrana ni al mensaje para empezar cuando él predicó eso no había gente que creyera el mensaje era muy poco todo el mundo andaba atrás de las maravillas de la gloria de la gloria de Dios de la sanidad de los milagros de eso es que andaba la gente atrás como cuando él también en la tierra hizo lo mismo y después le dieron la espalda le dieron la espalda tan feo que hoy presente le han dado la espalda peor hoy presente y dicen que creen el mensaje y con este mensaje le cierran las puertas y lo execran a la gente si tú no crees este mensaje tú no vas para el cielo tú no te vas en el rato déjame decirte que tú cerrándole las puertas a los demás tampoco vas a ir así de fácil ¿por qué? porque él abrió el círculo él dijo padre perdónalo porque no saben lo que hacen acepta ese perdón que lo has hecho mal acepta acepta ese pacto que lo has hecho allá antes que se acabe el tiempo hoy presente te lo estoy diciendo para que en aquel día no vas a tener excusa no que no lo vi no que no lo vi si no es problema para Dios nuestras leyes aquí en la tierra leyes terrenales dice que el usted no saber que existe esa ley no te hace excepto de que te caiga por lo menos yo me acuerdo que cuando yo empecé a manejar carro yo fui y cargaba el carro y choqué por allá y yo me acuerdo que yo dije no yo no tengo licencia ah pajarito ven acá y me llevaron con un tipo de carro para allá para el tránsito pero yo opté por callarme la boca no dije más nada en su deliberación en su grupo que hicieron la gente por ahí y llamaron fue el dueño el carro que era el cuñado y yo le saco el carro tranquilamente y a mí me agarraron y me tiraron un cuartito y me dieron la charla mire hijo que usted sabe saque su licencia porque la próxima vez que lo volvamos a agarrar infragante haciendo cosas que no son anda chocando carros usted no sabe que eso no se tiene que así te va a pasar como me hicieron a mí ya Dios te está dando la charla hoy a través de este siervo inútil yo no soy nadie ni me creo nadie pero de que Dios me dio la comisión yo no me he podido callar la boca ni me la callarán no me la van a callar porque es que no soy yo yo no quiero hacer usted cree que es muy sabroso esta quien de yo estoy mire toda palabra que yo diga yo voy a dar cuenta de toda y usted va a decir ah bueno gracias a Dios pero es que usted también le va a dar la que usted está diciendo ahí que está que no cree que dice esto que ese no que eso no es así que para allí que para acá tú vas a dar cuenta también pero como yo lo estoy dando yo quiero dar cuenta de la palabra yo lo voy a hacer conforme al pacto que él ha hecho conmigo y yo estoy hoy ratificándolo como le dije acerca del matrimonio 25 años de matrimonio yo le decía a mi esposa 25 años y tengo 50 años 25 años allá sin conocer a Dios sin ser reconocido porque es otra cosa porque Dios siempre ha existido el que no era reconocido era yo por Dios hasta hoy que él me ha reconocido como su hijo y él quiere hacer lo mismo contigo él quiere reconocer pero como te reconoce con esas características de la esclava Dios no ahí no va a haber manera hermano ¿cómo? ¿usted cree que Dios es como nosotros? que el hijo que se porta más mal es el que nosotros queremos más o dígame si es mentira en mi barrio el que los muchachos que eran yo nada el muchacho que se portaba más mal es el que la gente más quería en el barrio pero no es que porque lo querían sino porque le tenían miedo ¿y tú crees que tú le vas a meter miedo a Dios siendo este altanero siendo orgulloso siendo detractor teniendo malicia envidia ¿tú crees que tú le vas a meter miedo a Dios con eso? estás equivocado sea ministro sea líder sea pastor sea quien sea aquí entra todo el mundo hermano aquí el que no tenga espíritu santo mire que no se acerque porque aquí no va a pasar no pasa hermano y si aún que Dios te haya dado el espíritu santo y te está guiando y tú no ratificas tu pacto quiere decir que si tú no obedeces esta palabra tú no cumples los mandamientos tú no amas a tu prójimo como a ti mismo tú no demuestras todo lo que Dios mostró en esta tierra era porque tú no estabas allá por eso es que no lo puedes hacer hoy por eso es que tú no me perdones por eso es que tú no me amas ¿por qué? porque tú no estabas allá ah pero yo como si sé que yo estoy allá lo creí y lo acepto yo te amo yo obedezco yo me dejo guiar por el espíritu santo y seguiré empeñado en esto ratificación del pacto es lo único que va a dar compromiso con Dios para cuando ese ángel venga no te no te pase por el filo del espado ay no que mire no mire 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 los 20 años que tengo yo en el evangelio él no mira eso no que tú sabes que mira este yo tengo muchos dólares allá guardado en mi casa no no me mate no no me mate ahí están los dólares ¿qué va a ser Dios con dólares? decime tú ¿vas a comprar Dios? no no puedes hermano comprenda hermano todo esto que estamos viendo todo esto ya no va a haber más registro ¿por qué? ya no van a ir las Biblias para leer hermano llegó el fin así como dice la gente del mundo del fin no es para que se muere póngase usted a creer eso póngase a creer eso mire aquí la única manera que Dios pueda como dice el profeta si Dios perdona a estos Estados Unidos si Dios oiga si Dios perdona a este grupo de no recuerdo la palabra que él dijo que él habló de los ángeles él le dijo una palabra muy muy fea Dios el profeta dijo yo algún día sellaré mi testimonio con la muerte porque es que él decía la verdad hermano ¿por qué? porque él sabe que él vaya a pararse y va a dar cuenta usted también entienda entonces ¿qué es lo que está haciendo el profeta? cuando el profeta hizo esas aseveraciones era porque él sabía que hay un pacto confirmado de que eso va a venir va a acontecer pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿en qué estamos entretenidos? ¿qué es lo que te tiene tan entusiasmado con este mundo? si yo no lo digo yo lo hablaba con mi hermano ahora si yo deseaba tener no te voy a decir un vehículo porque me pongo a ver y no sé como que es una lucha muy grande ahorita yo le dije mi hijo se echa a reír yo le decía yo yo si alguna cosa le pidiera a Dios lo que menos le pedía es un carro porque para tener un carro pones cuidado mira la economía del mundo y mira la economía de Dios pones cuidado usted le pide a Dios un carro usted va a tener que tener antes de sacarlo de la agencia porque Dios no te va a dar un carro viejo es Satanás el que te va a dar un carro viejo pero Dios no Dios te va a dar algo nuevo por eso que te están mostrando allá en los cielos señales de los carros del fuego hermano te va a conformar con un pedazo el carro de lata hermano no hermano yo quiero ese yo quiero irme en ese pero como me voy si yo estoy haciendo lo contrario a lo que dice el pacto que me ha dado como me voy como anhelo eso si mi mala forma de vivir no cuadra no va a cuadrar que está que está pasando como te estoy diciendo del carro para poderlo sacar de la agencia tienes que tener un seguro si no no lo sacas que te parece después de ese seguro tienes que pagarlo cada mes ajá cuánto ganas si vivís si para que tú veas nos vivimos quejando porque tenemos un sueldo mínimo y no me alcanza vivimos quejándonos no tengo una arepa no tengo harina Dios santo yo le dije a mi hermano le dije yo estoy conversando hermano búscate el pasaje de la viuda de Zareta y pesate a ver si tú estás pasando por ahí y el hermano se quedó pesado porque en verdad hermano ella sabía que se iba a comer eso y mañana iba a morir no es que se iba a morir al otro día no no pero ella sabía que al acabarse eso no había donde buscar más porque había una sequía compañero como la sequía que hay hoy la sequía de la palabra están secos ellos quieren palabras pero a la manera de ellos no a la manera de Dios Dios quiere darle del manantial a no ellos quieren el agua encharca la que tiene fulano por allá guarda yo si tengo el mensaje yo si soy la verdad y con un poco de revierte cosas raras que ni están en la Biblia déjelo quieto ore por él no es nada pero para que lo va a criticar usted déjelo quieto ámenlo empalárase usted con miel y vaya allá y arrestréguese contra él para que para que él busque la mela miel pero no hermano con odio no vamos a hacer nada con odio no vamos para ningún lado ajá sigamos con lo del carro ¿verdad? un sueldo mínimo aunque vas a pagar seguro ajá y cuando se te dañe un repuesto ¿qué vas a hacer? todo es dólares 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 dolores 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 puros dolores ajá y ¿dónde vas a echar gasolina? más dolores el aceite dolor lo único barato es el agua y el aire que tienen los cauchos ese es lo único barato que vas a tener del resto todo lo demás es dolor 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 Dios no quiere que tú tengas dolores ¿qué te parece? Dios quiere que tú seas rejuvenecido y lo ha prometido hermano no es cuestión de que yo quiera no es que él me lo ha prometido entonces al llegar a la conclusión de todo esto hermano es que Dios está en el negocio y Dios ha requerido de nosotros que este pacto sea cumplido hoy presente eso es lo que Dios te ha querido dar a conocer hoy ¿por qué hermano? porque al leer continuamente nosotros la palabra nosotros nos damos cuenta hermano que no hay no hay nada que respalde que una persona ande ciega conociendo esta palabra como dice el profeta está leyendo en 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 mensaje que él dice si el mundo reconociera el don de Dios de este tiempo hablando de su presente y yo te estoy hablando de este presente ahorita si el mundo reconociera el don de Dios manifestado hoy no mañana hoy ¿cuál es ese don? amor algo que no lo vas a comprar en la farmacia y y no vas a poder comprar porque no vas a tener plata para eso porque eso no se compra con plata amar sentirte amado y amar a otra persona eso no tiene precio no tiene precio y pareciera mentira como le digo yo a mis hermanos yo me identifico más amo más cuando sé que una persona está sufriendo porque yo vengo de esos caminos cuando yo veo a alguien sufriendo yo yo no sé como que es que le meto el hombro sin que se dé cuenta para ayudarle porque es que hermano yo vengo de por ahí por eso es que lea Santiago para que usted vea las promesas que hay ahí en Santiago 1 el primer capítulo empieza hermosísimo y es duro pero es hermoso entonces ¿qué es la realidad de todo esto hermano? que nosotros tenemos que ratificar el pacto que él ha establecido con nosotros si usted no lo ratifica no puede acceder a él ¿por qué? porque te lo van a invalidar y te le van a añadir un poco de cosas uy Dios que no te van a gustar por eso es que cuando te invité a leerse Hebreos 10.15 porque mira lo que dice él este es el pacto 10.16 dice este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días ¿cuál es el día? los que estamos viviendo los que hemos pasado y los que estamos viviendo aquellos días dice el Señor vea pondré mis leyes en una tabla y la guindará en la casa no mira donde dice pondré mis leyes en sus corazones no dice en el corazón en sus o sea él te quiere incluir no te no te desexcluye a tú mismo no incluyete tú que no conoces a Cristo incluyete el oír que venga esa fe por el oír de la palabra de Dios en esta tarde y tú puedas ser libre tú puedas hacer uno que también haga el pacto confirme el pacto con el Señor yo te quiero como mi salvador como mi sal como mi todo dice y en su mente las escribiré o sea aquí te la va a escribir tremendo y nunca más me acordaré de su pecado y transgresión tremendo y entonces porque tú vivís recordando los pecados que cometió aquel hermano y las transgresiones que él hizo caramba tú como que tenés la característica del del esclavo ponés cuidado ponés cuidado lo que habla esos labios tan bonitos que tenemos y son muy lindos son los labios pero la lengua esta que está aquí esta nos meten problemas nos meten problemas o yo problemas grandísimos entonces que es lo que pasa hermano ponga cuidado parecía que satanás que te dije al principio que te dije yo a ti al principio yo te dije al principio no que limpiaras tus ojos que te dije yo que el oído hermano el oído porque a veces tú puedes ver cosas y digamos vamos a poner un ejemplo yo veo a cierto hermano que sé que no anda con su esposa y los dos que andan para arriba y para abajo y yo no puedo decir nada porque a lo mejor van a comprar algo juntos pero esa no es la esposa de ese hermano y anda con eso para arriba y para abajo y la vuelvo a ver la semana otra vez y la vuelvo a ver pero estoy mirando y yo lo que voy a hacer es orar por él porque te voy a decir por qué bueno y pero pero escucha poned cuidado por eso que te digo afina esto bien para escuchar el pacto que le hizo contigo entonces pero viene fulano de tal y te dice mira fulano de tal anda con fulano por ahí y andan haciendo esto y haciendo lo otro y tú lo oíste y mire y es más y ahí sí se sale la lengua a pasear porque lo oíste no yo lo vi y lo oí pero usted ni viste nada ni tampoco oíste que él anda diciendo que ese es su novia o que tú lo oíste o no yo no hermano que yo escuché cuando se estaban besando caramba tendrá oído supersónico hay que ser osado hermano mire es que el diablo usted le está añadiendo cosas al pacto ese no es el pacto de Dios contigo muchacho el pacto de Dios contigo es amor no que andes viviendo a los demás tremendo te estás dando cuenta que por eso es que tenemos que afinar esto y hermano y sigamos leyendo y pues porque dice porque pues donde hay remisión de esto o sea de los pecados no hay más ofrenda por el pecado quiere decir que después que Dios si tú lo vuelves a hacer con alevosía no te retiras te va a ir mal porque aquella mujer que le llevaron a él después que te acusaba señor no hay ni uno ni yo te acuso dijo el señor tremendo no se hizo eso en el año tal mire saben el año el día la hora el segundo la décima nada hermano no se les olvida eso no está mal la cosa oiga lo que advierte así que hermano este es el 19 así que hermano teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo te estás viendo cuál es el pacto que Dios está haciendo contigo que por su sangre tú vas a poder entrar allá ratifica eso hermano ratifícalo pronto está limpio el camino ratifícalo di un amén acércate dile al señor allá en el lugar secreto señor yo no me quiero quedar no es que te dice señor librarme del infierno no 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 porque el que se quiera librar del infierno está está el infierno no es nada hermano el infierno es simplemente un lugar de tormento más nada ahí no hay hermosura hermano la hermosura antes allá ya sí la hermosura por eso es que el profeta dijo que él no podía ser mismo y eso que él no vio más allá él vio feo hasta ahí hasta ahí nada más hasta donde le llevó la vista dice la palabra que hay cosas que no han llegado a los pensamientos de amor ni ha bajado a los pensamientos de corazón de amor son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí ese es el pacto sigamos leyendo hermano porque mire esto dice por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne lo que él demostró en carne ¿qué demostró Dios en carne hermano? mire el Señor Jesucristo peleó con Pedro con Juan con Bartolomé con ¿a dónde en qué vibra será esa? no dice eso mire porque tú vivís peleando con los hermanos porque tú vivís hablando más de los hermanos el Señor le dijo amigo le dijo amigo con un beso entrega al tremendo amigo y le di un beso para que Judas me bendiste no no le dio así amigo en carne mostró el rasgo del velo en carne por eso porque ese velo no podía contener la gloria de Dios no podía eso es lo que Dios quiere ratificar contigo hoy que el velo de esta carne este que dijo Pablo que era esto de este aislante esto que usted está viendo es un aislante como yo le digo a mi esposa mira mi amor lo que pasa es que nosotros no somos habitación no nosotros somos habitante nosotros manifestamos lo que está dentro de nosotros lo manifestamos por la carne nosotros tenemos que demostrar que Jesucristo está en nosotros porque el profeta lo dijo tiene que revelar a Jesucristo al mundo como peleando no olvidando no perdonando no amando al prójimo con eso tú vas a tú vas a romper el silencio que hay hoy hermano hoy hay un silencio en el cual la gente está pensando en puro que se abra las iglesias ese es el gran clamor que tiene pero ese gran clamor que tienen muchos ferigreses es por la presión que están haciendo los líderes porque no hayan que hacer como sostener ese monstruo que crearon esa imagen mi iglesia es la mejor la más grande con más miembro y y dónde está el Espíritu Santo a dónde está la humildad a dónde está el amor mira todo lo que Dios me ha dado lo que hemos podido levantar y el Señor le dijo en tres días lo tirarán lo tirarán para el piscito y en tres días lo levantarán dijo el Señor cómo nos conviene estar atento a lo que Dios está haciendo si usted supiera mire por eso es que Dios no hace las cosas arbitrariamente la revelación que viene que Dios quiere que tú conozcas hoy presente esta revelación que viene no va a ser una revelación global no va a ser una revelación como la que te dije yo en estos días que no sé si quién hace tiempo dije yo eso y mi esposa me decía ¿por qué tú dijiste eso? yo le dije porque yo tengo que saber si el que está del otro lado está presente o tiene el carapacho ahí sentado y está en otro lado ¿por qué? yo le dije ¿tú escuchaste lo que yo dije? sí si tú dijiste que el 31 de febrero iba a suceder la transformación ah y bueno que tú dijiste una fecha y bueno ¿qué es lo que tú me quieres dar a entender? me dice ella mi amor ¿qué? para empezar febrero nunca trae 31 ¿cuándo trae 31 febrero? 28 y 29 yo nunca he visto febrero con 31 días yo no lo he visto yo no tengo tantos años de vida que tengo yo y nunca he visto el primero entonces para empezar tú te estás dando cuenta ahí que hay una mala ubicación pero yo no soy el que estoy desubicado el que te ha desubicado eres tú que no te da de cuenta lo que te estoy diciendo y así están tus líderes diciéndote sandeces diciéndote llenándote la cabeza de pudrición contra un hermano y tú te dejas y meterte eso de veneno por los ojos por los oídos por la lengua y por la piel te lo están metiendo a juros es más carganme una jering y te lo están metiendo en las venas y tú te dejas ah pero a mí sí me odian pero el que te está llevando ¿se acuerda de aquella mujer que el profeta habla de que estaba en el hospital muriendo y fue el pastor y llegó y lo agarró por las colobates y le dijo por culpa tuya me estoy yendo para el infierno chacho tú en este lo que pasa que en este caso hoy presente tú no le vas a poder echar la culpa a nadie por lo menos aquella mujer le echó la culpa al pastor pero tú hoy con este pacto que está presentado para que tú lo ratifiques es negligencia tuya que tú no ratifiques este pacto que él ha establecido contigo ahí no vas a poder culparle al pastor a la iglesia al diácono al consejo no es tuya netamente es tuya pero bueno ¿por qué? porque como no ratificaste la confirmaste ese pacto el satanás te lo invalidó ¿por qué? ¿cómo te invalida satanás el del pacto? primero el dios es un dios misericordioso un dios perdonador un dios que ama un dios que las maravillas de él son nuevas cada día y viene satanás y te dice no perdones a ese hermano porque mira ¿cómo vas a perdonar? ¿quién va a perdonar? ese error tremendo error lo cometió el día tal en la fecha tal en el año tal ahí estaba fulano de tal perencejo y no hombre un poco muerto aún está un poco muerto y no hombre como testigo de que ese hermano cometió ese error muchacho ay Dios santo yo cuando oigo esas cosas yo digo padre de las luces ayúdanos porque hermano ¿qué estamos haciendo? yo mi intención es que esto entre lo profundo en tu corazón y puedas reflexionar correctamente hermano yo no te estoy metiendo miedo para que no vayas al infierno no ese no es mi interés si usted se quiere ir para el infierno váyase es un paseíto para allá para allá es muy fácil dice yo facilísimo dice para allá la puerta es anchota vaya por ahí yo no te voy a prohibir eso yo no ah el espíritu santo que está dentro de ti no te va a dejar ir por ahí eso sí es verdad mire él no te va a dejar ir por ahí porque tú no te vas a mandar para donde tú quieras no 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 tú vas a ir a donde el espíritu santo te guíe esa debe ser la manera correcta de nosotros cada día señor que quieres tú que yo haga hoy porque es la única manera hermano tenemos que parecernos a la promesa la promesa que se le dio a Abraham tu simiente la simiente espiritual que era Cristo allá como promesa pero cuando vino al cumplimiento pagó el precio hoy es netamente necesario que ese pacto sea ratificado firmado por ti que lo estás aceptando porque de lo contrario te vas a conseguir más perdido que el hijo del himbe chacho y uno y uno tiene que ver cómo es que puede alguien estar perdido el profeta dice que eso es lo más feo que puede haber que una persona se sienta perdido dice que a veces se vuelven animales cuando suceden esas tragedias que la gente se pierde en una selva se vuelven animales pierden el razonamiento ¿por qué? se siente perdido y aunque lo consigan mire eso para que se regenere todo eso que que el diablo le metió a usted en la cabeza hermano contra un hermano y ahora peor porque ahora lo hiciste eso lo remachaste y ahora Dios te está diciendo que tienes que ir a arreglar y tú lo estás pensando ¿cómo lo haré? ¿será que le brindo un cafecito o le digo que vamos para un viaje y por allá le digo mira tú sabes que para allí que para acá no, 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 no tienes que ser directo Dios no quiere nada media ¿por qué? porque él me hizo que yo lo hiciera directo yo hice lo correcto cuando él me dijo que lo hiciera por eso es que estoy tranquilo hoy en este momento en esta instancia en que estamos viviendo en esta agonía que tiene la gente yo los veo en la calle el desespero y la broma y esto y él jala y él estira y él quejase y él lo tre y yo tranquilo hermano ¿por qué? es más me pongo mal cuando yo salgo a la calle mire yo me pongo mal porque uno ve esa gente ¿qué les pasa? ¿cuál es el desespero? ¿por qué? porque ellos no tienen un pacto ratificado como tú y yo que lo podemos firmar lo acepto ¿por qué? porque el diablo se los invalidó y a otros les añadió una cantidad de cosas que pare de contar que los tiene mire con la cabeza así como la cabeza le va para los lados una pirámide al revés la cabeza se le va así se le bambolea para los lados no hermano el profeta dijo una es algo que es como una sí se puede decir como un relato él dice de aquel campesino que decía yo no puedo este impedir que los pájaros pasen por encima de mi sembradío ahora no sé que nosotros somos tierra fértil y somos un árbol de frutos pero yo sí puedo impedir que el pájaro haga nido en mi árbol te estás dando cuenta por qué eso dice eso porque es que hermano mire cada vez que el satanás te venga por una pajita aquí en la cabeza que mira que esto que mira tu hermano sacúrase la hermano échase en el lomo agarda con tu bobería por otro lado resístalo y él lo irá pero no mientras tú lo estés consintiendo mira y lo vas a tener zampado zampadito lo vas a tener ahí guardándote el chisme semanal del hermano el chisme semanal entonces ya le van a quitar el puesto si creo que yo no veo eso pero si he escuchado que hay un programa que se llama el gordo y la flaca le van a quitar el título al gordo y la flaca se va a llamar el vamos a poner un nombre el descendiente del esclavo y satanás wow el descendiente de la esclava y satanás no va a ser el gordo y la flaca sino va a ser el descendiente de la esclava y satanás el programa que te van a pasar porque va a ser tarde cuando te des cuenta de lo que del garrafal el error que cometiste por eso que te digo nos conviene que pongamos nuestras necesidades delante de Dios en verdad hermano no podemos en verdad que no vamos a poder nunca podremos pasar por encima de tantas cosas y cada vez que usted haga algo mire usted está amontonando algo en su cabeza y amontonando cosas y algunas veces hermano yo soy partidario Miguel Ángel es partidario de que las cosas que suceden Dios las permite porque él es grande misericordioso entonces el profeta la gente quiere agarrar al profeta como un escudo se escudan detrás de este mensaje el que no lo viva el que no lo acepte y creer este mensaje no va a cesar yo te voy a leer algo que dice aquí es como alguien una vez me dijo yo le dije esa vida chico tú lo que tú vas a tener que hacer mira a ver si Dios te puede perdonar chico porque lo que tú estás diciendo no no cuadra no es así se acuerdan aquel relato que habla de Simón el Mago la Biblia relata que Pedro fue el que le dijo perece tú y tu plata y vea si Dios te puede perdonar pero no dice si Dios lo perdonó no 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 relata si lo perdonó no pero cuando eso Pedro le dijo eso se lo dijo con autoridad con autoridad y yo a aquella persona le dije con autoridad retráctate eso que dice porque si no tú darás cuenta se lo dije sinceramente porque mucha gente que nos conocen creen que me van a ofender a mí porque digan algo de la Biblia que no está en la Biblia ellos quieren decir algo de la Biblia pero que no está en la Biblia y eso si no funciona si usted quiere saber que si eso está escrito en la Biblia y no le funciona vayan a los 7 hijos de Seba que hicieron ellos te arrependo en el nombre de Jesucristo el cual pedica a Pablo y el demonio lo sacó en nuevo hermano lo sacó en carrera dijo Jesucristo sé quién es y Pablo sabemos quién es pero quiénes sois vosotros no ahí está eso si está bíblico eso es bíblico eso no es invento mío yo no invento nada yo prefiero leerlo textualmente pero como no sé en qué parte de la escritura está yo siempre entiendo pues leí hay bueno los que son más sagaces que tienen el teléfono inteligente que tienen ahí y buscan ahí la referencia y le sale rapidito bueno gloria a Dios porque tiene esa tecnología utilízala bien no para pelear utilízala bien no para pelear no para discutir no para crear contien no para que empiecen a mensajearse aquí estás tú retratado mira tú fulano aquí estás tú retratado mira aquí lo que le dice el profeta es porque tú eres así no haga eso mira lo que te voy a leer yo ese está en el mensaje Jehová aquí no dicen que párrafo está porque esto es un compende y dice así dice muy pero muy poco pone cuidado muy pero muy poco de esta edad de esta edad gentil serán llevados como sabemos que va a suceder quiere decir que hay personas que están diciendo yo me voy yo me voy pero resulta que aquí dice que muchos no serán llevados eso lo está diciendo William Brown como una advertencia mucha gente está esperando grandes crecimientos derramamientos avivamientos pero recuerden apúntenlo en su Biblia ahí agarra un lápiz y escríbalo no lo van a ver eso es un así dice el Señor no lo verán y es verdad muchos están esperando que vuelva otra vez el boom el boom de ahí pudo los domingos para la iglesia para eso no quieren que se hagan la iglesia hermano porque antes cuando venía pudo la primera mañana no se ponga bravo si el Señor te lo está diciendo es por algo para qué quieres tú que te hablan la iglesia para ahí eh hermano nos vemos en la iglesia si si me lleva me lleva a los hogares para allá y acaso que este es una casa yo le dije al hermano en este hermano mira vamos a cambiar no vamos a ponerle venecer que te pasa Miguel me dice el hermano porque yo si se lo di no pongamos hay casa de cambio y el hermano me dice porque es casa de cambio me dice el hermano vale porque es que aquí vienes a hacerse el trueque hermano yo no yo no creo que la casa de mire Dios le dio látigo Dios no los perdonó le dio látigo y los que estaban allá afuera ahí en las escaleras cuando le dio látigo no eran mercaderes eran de los mismos sacerdotes que estaban ahí afuera haciendo negocio afuera en la casa de Dios en los atres afuera y Dios no se agradó de eso entonces tú crees que hoy Dios presente va a venir a aceptar para que si vamos a vender el carro tú sabes nos vemos en la iglesia este este ahí llegas temprano para que nos reunamos y ahí en el cuarto el llanto allá en la oficinica allá en la oficina allá al lado del pastor ahí nos reunimos y hablamos y porque yo te quiero ver la cara cuando tú me digas cuánto por cuánto me lo vas a vender porque no me vas a salir con tantos dolores hermano yo dije señor ya tú lo advertiste ¿qué esperan muchas personas? que se abran la iglesia para seguir en eso no yo estoy como el siervo el siervo el siervo dijo ¿qué tal? yo cuando el hermano dijo eso hermano porque él no lo dijo porque le dio la gana que ese es el problema no sé por qué porque porque él tiene carro a él él le consiguen gasolina a él esto a él le que shhh usted le pregunta a mi hermano que a él le tocara elegir dejar ese carro parado ahí afuera y que tenga que irse por ahí digamos para la lajita a pie desde aquí desde aquí era 34 y que Dios lo esté esperando allá a ver qué va a hacer o qué harás tú te vas a quedar aplastado hoy en tu casa sabiendo que Dios te dijo que va hasta allá yo mire yo yo así sea que yo vivo en Cabudar en Osallá Uyadabio por eso es que la revelación tiene que ser concreta precisa personalizada da porque va a ser tú con él ahí no va a haber intermediarios hermano pero tú que eres empeñado en que sea la iglesia la intermediaria no yo hermano yo hablaba con mi hermano y le decía hermano porque el el pensar que es que yo quiero destruir la imagen de algún hermano no está no está en mi mente destruir algún hermano no yo quiero destruir a Satanás a él sí le voy a dar hermano porque es que él no tiene compasión de mí es el único al que yo le voy a dar duro no a la persona que 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 se deje usar no yo a la influencia que está detrás del hermano a ese es que le voy a dar duro yo a mi hermano lo amo pero esa influencia que lo está haciendo que haga esas cosas no no la voy a aceptar en ningún momento y el hermano me decía pero mi hermano a que se debe que Dios chaparre a esa gente en el templo que dijo él ¿qué dijo él que era la casa de él y que dijo él en que la hemos convertido nosotros mire hermano yo un fuerte dolor y yo le digo señora ayúdame a vivir eso que se está diciendo pero que yo vea otro haciéndolo yo no tengo naíta que ve eso tenlo por seguro yo soy de la persona que a mí Dios me dice ve y dile algo a fulano mire que se agarre el cuero porque yo voy y se lo digo porque yo no tengo problema porque fue él que lo dijo no tengo ningún problema nada pero yo voy a corregir a otro que Dios no me ha dicho sope no yo no voy hay personas que les gusta andar yendo a corregir a la gente a la ligera no 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 se meten no se meten en ese negocio ah cuando Dios te mande vaya pero si Dios no te está mandando cuidado cuidado porque vas a salir con las tablas en la cabeza y yo hermano mire por la gracia de Dios me ha tocado a veces y yo le pregunto a la gente una vez alguien me preguntó ni me acuerdo del tema que estábamos hablando y él me dice hermano y que opina que cree usted que Dios opina que opina usted de esto que estamos hablando de este punto y yo le dije hermano tú estás seguro que tú quieres la opinión mía con respecto a eso que tú estás hablando y el hermano me mira y yo le vuelvo a decir tú estás seguro que tú quieres que yo te dé la versión mía conforme a la palabra de lo que Dios quiere decir de eso que tú estás haciendo y el hermano la tercera vez dice pues claro hermano dígalo cuando le dije lo que le dije hermano mira aquel hermano bajo el semblante se entristeció pero no pudo negarlo cuando Dios hizo lo que hizo que chaparro ese poco él le dijo el por qué ¿verdad que sí? él le dijo porque habéis convertido mi casa en guarida de ladrones pero ven acá él lo dijo pero después vinieron a preguntarle a él que con qué autoridad hacía él eso así te van a llegar a ti ¿con qué autoridad hace usted eso? por eso es que mejor deja las cosas como están yo le oro mucho al Señor yo le oro mire yo a veces yo a veces dejo que sea otra persona que que me diga oye mire poné cuidado lo que te voy a decir ahorita yo a veces dejo que sea otra persona que sea dirigida por Dios para que me diga qué es lo que tengo que hacer chacha y a veces hay gente que no se dan de cuenta que Dios los usa para para hablar por boca de él para confirmar algo que hay que hacer por eso es que tenemos que vigilar lo que hablamos hermano lo que oímos lo que vemos porque es eso hermano yo pueda tener muy buenos pensamientos sobre algo que esté sucediendo pero yo quiero hacerlo con mis hermanos que son linaje de la libre primero de la libre terrenal que son mis hermanos en Cristo que no somos no somos consanguíneamente de esta carne no somos nada porque mira lo que dijo el profeta el profeta dijo primero Dios sobre todas las cosas segundo mis hermanos en la fe y tercero mi familia de sangre ¿qué estás haciendo tú? primero pones a tu familia de sangre por encima de los mandamientos que ha dado Dios lo estás haciendo mal no que como como pongo yo muchas veces no que que esa fue la que me crió a mí ah porque tu madre a tu madre vamos a decir que tu mamá fue la que te crió que tú tú vas a tú vas a ser algo abominable delante de los ojos de Dios porque es que tu mamá te lo está diciendo que lo haga porque fue la que te crió la que te trajo este mundo pero es que es como un mentico y fue que tu mamá murió en la cruz del Calvario será mi mamita y todo pero yo le digo mamá yo tengo que obedecerte en todo porque tú eres mi madre pero yo primero voy a obedecer a Dios yo y después si puedo cumpliré con eso que tú dices si puedo si no es gravoso dígaselo pero no usted va a decir es que ese es mi me lo dijo fue mi mamá mi papá la Biblia te dice que tienes que respetarlo que es el primer mandamiento con honra que te da una promesa pero tienes que ratificarlo con el primero por eso que te estoy diciendo hermano nos conviene primordialmente en este tiempo en que estamos viviendo ponernos a cuenta vigile bien que es lo que usted está haciendo que estás oyendo yo te hablé hoy acerca de eso que dije que continuaría y hoy si terminamos y lo que te leí está en el mensaje Jehovallé no tiene si tuviera la página el párrafo pero este es un compende y si el profeta estaba diciendo que esto era un así dice el señor que tú muchos creedores de este mensaje es lo que diga el profeta aquí lo dijo el profeta que vas a hacer con esto que vas a hacer digo lo que tienes que hacer verificar si tú estás en ese grupo si tú eres de la libro eres del esclavo eso es lo que te está mandando el profeta cuando él dice muchos no se van a ir de esta última edad que dicen yo me voy yo me voy ¿para dónde? siendo de la esclava teniendo la característica de un descendiente de la esclava bueno tú no vas para ningún lado bueno si irás para otro lado pero no para el lado que estás pensando porque no es pensarlo hermano es creerlo yo le decía a mi hermano yo no tenía ningún problema cuando el profeta habla algo en el mensaje yo no tengo ningún problema porque si hay algo que no entiendo yo simplemente lo creo y si lo logro entender comprender y entenderlo es mucho mejor porque puedo desenvolverme en eso porque el profeta dijo el hermano Abraham dijo que a él le gustaba oír a cualquiera hablando del tema que sea pero que aquella persona sepa de qué es lo que está hablando porque hay personas en esta vida hermano que con el mensaje ustedes saben a quién se parece vamos a algunos que son un mayorcito así como mi persona otros que son más se parecen a Cantinflas que es lo que cantinflas decía tantas cosas y al terminar no decía nada no se entendía que era lo que querían que es lo que decía el tipo porque es lo que se llamaba Cantinflas y otro modernamente este el el comediante este no se llama Mr. Bean hay otros que son peores se parecen a Mr. Bean un tipo que está disociado del mundo real nosotros no podemos andar así nosotros no podemos andar todo dislocado no ¿por qué pasa eso? porque se dejaron que le invalidaran el pacto dejaron que le añadiera a Satanás distintas cosas y te lo invalidó y tú vas a creer cualquier cosa porque cuando te lo invalidan es porque no hay Espíritu Santo mire los fariseos le dieron la vuelta al Señor Jesucristo y no pudieron hacer que el Señor Jesucristo hiciera lo que ellos querían igual tú y yo en este tiempo en este edad final ratifiquemos el pacto ese es el tema y ese es lo que Dios te quiere dar a conocer hoy ratifica el pacto así que hemos terminado hermanos y esta tarde invitándolos para los próximos servicios con nuestros hermanos nuestros preciosos hermanos que están batallando que no es fácil hermanos pero aquí estamos y seguiremos y de mi persona tenganlo por seguro que me van a cada vez escuchar y lo que Dios ponga en mis labios mire en estos días yo les dije algo a ustedes que ustedes no pusieron cuidado no se me acuerdo no me acuerden en qué servicio fue el que dije yo eso mi esposa si me lo dio mi amor tú dijiste en un servicio que usted va a esperar que yo desde aquí le diga a usted que está de aquel lado que es lo malo que está haciendo y que usted sabe que lo está haciendo y para poder despertar hermanos no espere eso caramba no espere eso arrepiéntase confirme el pacto no espere que eso para qué para qué va a esperar usted eso mire es tan tremendo que hoy no he bebido agua no mire el vaso lo tengo enterito voy a beber ahorita permiso en verdad no bebí agua pero hermano es que esto me tiene a mí me ha movido el piso hermano desde que yo empecé a leer eso del pacto que tiene que ser confirmado lo firmé yo lo acepto eso es lo que Dios quiere así que vamos a que te rostro para ser despedido mantísimo padre en esta hora padre confiadamente podemos ver señor que su palabra nos está estimulando a que este pacto que usted ha establecido con el hombre sea ratificado por cada uno de sus hijos que han sido llamados a la palestra que han sido llamados de allá de lo más profundo del basurero usted nos ha sacado a la piedra incomovible que es cristo jesús y quiere que confirmemos ese pacto de gloria con usted señor ayúdanos señor a poner ese pacto por obra porque padre porque no queremos que se nos invalide no señor queremos que más bien que tú cada día mañana sea un pacto nuevo y pasado mañana otro pacto nuevo porque señor porque cada día son nuevas tus misericordias para con nosotros señor y vemos lo grande que usted ha sido señor y seguirá siendo y estamos demostrando señor que usted está de nuestro lado estamos viendo padre las maravillas que usted está haciendo y ayúdanos a publicarla glorificarla en esta hora señor llega a mi mente nuestra amana jennifer que en estos días se bautizó bajo las aguas ella señor tú la puedas guiar donde esté señor si ella le volará a ver este este mensaje señor que ella sepa que estamos orando por ella para que dios le dé fortaleza para que dios le dé eso que le he dicho a usted en esta tarde que ella pueda tener la ratificación de su pacto de espíritu santo en ella para que la guíe en todo su diario vivir como va a estar guiando a cada uno de nosotros señor bendiga la señora donde esté y déle esté la libertad padre porque no permitamos señor que uno más sea herido sino que nosotros que estamos ahí de pie podamos fortalecer y ayudar en la cura señor en la sanidad por medio de la predicación de tu palabra como lo dice ya en el libro de isaías señor sobre quien se ha manifestado el brazo de jehová señor ayuda a nuestra hermana y bendícele a señor y a cada uno y principalmente a aquellos que no te conocen padre usted puede abrir puerta de misericordia para ellos también padre porque te lo pedimos en el nombre del señor jesucristo amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga